Buenas tardes a todas y a todos. Quería comenzar por agradecer a Caterina la invitación y la organización del seminario y decir que es un placer compartir este espacio aún en este formato virtual con Ana Longoni y Vania Marcarian. Lo que voy a contarles en esta presentación no es una reflexión individual, sino parte de un proceso colectivo más amplio de pensamiento, de investigación y de gestión transinstitucional, que realizamos un grupo de investigadores de la Red Conceptualismos del Sur, conformado por Paulina Varas, Jaime Bindel, Isabel García y Ken Habla, a lo largo de ocho años y cuyos balances se reúnen en la publicación aparecida en 2019 que pueden ver en la pantalla. Fue Lotte Rosenfield quien guardó este acervo documental en su casa por más de 30 años, como parte de un archivo personal más amplio. Lottie falleció el año pasado y es importante resaltar el rol que ella tuvo como artista, como mujer y como archivera, para que hoy podamos tener acceso a estos documentos. El trabajo de la Red tuvo dos aristas. Por un lado, el proceso de institucionalización del archivo en colaboración con Lottie y de Amel Altit, quienes fueron por años las custodias del legado del CADA. Y, en segundo lugar, la elaboración de una lectura crítica sobre ese vibrante cuerpo documental a la luz de una reflexión epistemológica sobre las formas de registro, inscripción, las formas de escritura y reescritura de lo que podríamos llamar, entre comillas, prácticas conceptuales latinoamericanas. Y digo entre comillas porque la propia categoría conceptual enmarca, pero a la vez dejan las sombras, zonas importantes de lo que consideramos la singularidad de la experiencia del CADA, que fue permanentemente reenfocada y desbordada en el proceso de conformar este archivo. Una primera cosa que quería resaltar es que no es lo mismo aproximarse crítica o historiográficamente a la trayectoria del CADA que abordar su archivo. Si bien este es un matiz que puede parecer retórico, en realidad es crucial porque abordar el archivo implica poner el foco sobre los límites de lo enunciable respecto del CADA. De ahí que nuestro trabajo pusiera el énfasis en los reversos y las zonas laterales. Volvimos sobre bocetos y borradores, registros de cámaras sin editar, tiras de prueba de negativos o documentos complementarios. Es decir, sobre un cuerpo documental, texturas discursivas y visuales que muy pocos investigadores habían visto antes y que permanecieron empañadas o que fueron descartadas por los relatos historiográficos, y que en el mejor de los casos, tal vez, nos permitan ahora perturbarlos y reescribirlos. Y esto, de alguna manera, muestra el filo de un doble movimiento. Por un lado, el archivo abre un espectro que puede contribuir a sacudir y desactivar las narrativas mitificantes que producen una inflación de la firma CADA, como marca, como plusvalía. Pero a la vez, ese mismo gesto de descentramiento echa luz sobre nuevas zonas, antes invisibles, como un terreno virgen para el avance de la valorización mercantil. Es en esta disyuntiva en la que interviene la red conceptualismo del sur y por eso ha sido tan importante confeccionar una política común de archivos que pueda desarmar estas alternativas infernales, como las llamaría Isabel Stengers, interviniendo tanto en el plano institucional como en el de las narrativas. Entonces, antes que desencantar la trayectoria del CADA, lo que intentamos es poner en juego una política de prestar atención. Es decir, prestar atención a las partes del proceso y no solo al resultado de la trayectoria del CADA, para atender dónde ha sido, por decirlo de algún modo, envenenada su trayectoria, por ejemplo, por lógicas mesiánicas o usos ejemplarizantes, y qué de ella reclamamos como fuerza de transmutación para el presente. A continuación, voy a abordar el archivo del CADA desde dos figuras que fueron clave para nosotras en el proceso de trabajo con el archivo, y que son la astucia práctica y las potencias de lo común. La astucia práctica es una figura que emergió de las propias tácticas desplegadas por el CADA en sus acciones. El CADA operó en Chile entre los años 1979 y 1985, durante el periodo en que la dictadura liderada por Augusto Pinochet implementó, a costa de asesinato, represión y privatizaciones de los bienes comunes, el modelo neoliberal de gobierno que se mantiene hasta hoy en Chile. La dictadura instaló un estado de excepción que inoculó el terror, desarticuló los pactos sociales que habían configurado la vida de la sociedad chilena hasta ese momento, y derrumbó material y efectivamente la vida de miles de personas. Esa fue la vía para implementar políticas económicas ortodoxas y reformar el Estado a través de la promulgación de la ilegítima constitución de 1980 que hoy, luego de 40 años, está en proceso de ser destituida tras la revuelta de octubre del 2019. Entonces, es importante tener presente que fue en ese contexto dictatorial que el CADA logró alterar momentáneamente y desde una relación de fuerzas desigual las reglas del juego que organizaban las condiciones para la acción callejera desde la legalidad dictatorial. Ahí Sudamérica, una de sus acciones más conocidas, consistió en sobrevolar en avionetas diferentes barrios de Santiago para lanzar panfletos con un texto que llamaban convertir la vida en obra de arte. Esa acción ha sido leída como una cita que buscaba conjurar desde una metáfora utópica el bombardeo al Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973. Pero es una intervención que hace algo más. Muestra los puntos de opacidad y las zonas de no saber del poder dictatorial. Cuando el CADA logra las autorizaciones de los funcionarios de la dictadura para sobrevolar Santiago utilizando el lenguaje especializado del arte contemporáneo hace de la firma burocrática una obra de arte al lograr que la letra dictatorial inscriba, ratifique, selle una acción contra sí misma. Del mismo modo, cuando el CADA desplazó camiones de la empresa del acto Soprole por la ciudad y hasta estacionarlo frente al Museo de Bellas Artes de Santiago logró que espacios de poder empresarial cedieran ciertos signos sin darse cuenta de que los estaban cediendo. Lo que llamamos astucia práctica entonces tiene que ver con esta capacidad de detectar los puntos de debilidad del poder de la oficialidad, de la institucionalidad confirmando que los efectos de sus estrategias de cálculo y de control no son absolutos. Casi 30 años más tarde, las distintas fases del proceso de institucionalización del archivo CADA fueron dejando en evidencia la astucia práctica que opera en la distinción entre obra y documento entre original y copia, en el caso de aquellos acervos que preservan las huellas de prácticas artísticas caracterizadas por su impronta desmaterializada, procesual, efímera, poética o conceptual y de explícito cruce con la acción política y donde lo único que queda como restitución de la obra y por lo tanto como rédito para su comercialización o patrimonialización es el fragmento parcial de un registro documental. La institucionalización del archivo CADA produjo desde sus inicios una serie de descodificaciones y recodificaciones de la circulación del capital simbólico y económico. Fue ante la propuesta de venta del archivo CADA al Museo Reina Sofía que la Red Conceptualismos del Sur decidió intervenir para evitar la deslocalización del archivo y proponer su puesta en acceso público en una institución en Chile. Eso implicó que el Museo Español pasara de potencial comprador del archivo a comprar tan solo algunas obras del CADA y a facilitar recursos para constituir un archivo que luego no se alojaría físicamente en sus depósitos. Entonces ya en este primer momento hubo un movimiento interesante en este proyecto. A partir de entonces iniciamos un proceso local para asegurar las condiciones de conservación y accesibilidad del archivo que comenzó con su depósito incomodado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile siguió con la posterior decisión de las guardadoras del archivo de donarlo al Museo Nacional de Bellas Artes para que formara parte de su colección donación que no pudo ser aceptada porque dicha institución ya había comprado un conjunto de obras del CADA y no podía volver a recibirlas como donación y que concluyó con el regreso del archivo al Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos no ya en como datos sino como donación. Este derrotero muestra varias tensiones que atravesaron el proceso. Por un lado entre la red y las guardadoras del archivo quedó en evidencia la tensión por las diferentes consecuencias de inscripción que podía traer alojar el archivo CADA en una institución ligada a los derechos humanos o bien en una institución artística. Por otro, del lado de las instituciones museales se mostró la tensión entre políticas de archivo y políticas de adquisición que revelan cómo una misma pieza cambia de naturaleza si se encuentra en el departamento de colecciones o en centros de documentación o bibliotecas. Las idas y vueltas de este proceso llevaron a que Lotte y Rosenfeld y Diamel Altid terminaran por establecer una distinción entre el archivo CADA y la obra CADA aspecto que generó diferentes discusiones y deliberaciones. Finalmente las guardianas del archivo decidieron que la obra CADA fuera delimitada en una edición de cinco copias de una selección de piezas a ser adquiridas por museos internacionales con el fin de reforzar la internacionalización de la obra CADA. Por su parte el archivo se constituyó como un cuerpo cerrado y sellado. Esto aun cuando al interior del archivo CADA se encuentra la totalidad de lo que fue recortado como la obra del colectivo. Una de las dimensiones que este proceso expuso muy claramente fue la reducción al absurdo o el hechizo que opera en la distinción entre obra y documento en el caso de las prácticas artísticas inmateriales. Permitió verificar que esa distinción se vuelve realmente decisiva en contextos de compra-venta. Antes que una distinción epistemológica es una decisión táctica que está en el centro de los procesos de valorización del archivo que determinan tanto posibilidades de comercialización como las disputas por los modos de retener y privatizar, de vender o donar, de liberar y poner en acceso. Es importante remarcar que a diferencia de lo que ha sucedido con otros procesos de institucionalización de archivos en que ha participado la red, en las discrepancias y deliberaciones sobre el destino del archivo CADA no hubo mediadores y con mediadores me refiero a coleccionistas, galeristas o curadores profesionales sino que fueron las artistas guardadoras las que llevaron el pulso del proceso y lo hicieron con la misma audacia con la que construían su propia obra. Paso entonces a la segunda parte a las potencias de lo común. El CADA postuló la acción de arte como un nuevo lenguaje capaz de tomar la ciudad como soporte, zona de intervención y espacio de confrontación con la institucionalidad. Se reconoció en una genealogía común con las brigadas moralistas que habían apoyado a la unidad popular a la vez que retomó consignas del arte internacional del período como la idea de que todo hombre es un artista o el concepto de escultura social de Joseph Beuys así como la noción de vida encontrada de Wolf Hostel intensificando podríamos decir la politicidad de aquellas consignas al reinscribirlas según las coordenadas del contexto dictatorial chileno. Tempranamente el CADA adquirió un lugar central en las discusiones locales sobre la posibilidad de la vanguardia y la promesa de modernidad artística en Chile y a partir de la década del 90 la historiografía global comenzó a presentar al CADA como constatación de un arte de vanguardia neo-vanguardia chileno o como la verificación de aquella problemática categoría del conceptualismo ideológico de modo que al organizar el archivo para nosotros fue importante por un lado situar al CADA en un conjunto más amplio de experiencias de agitación y resistencia dentro y fuera del campo del arte las acciones del CADA y retomo aquí algunas cuestiones advertidas por el crítico chileno Jaime Elizama no tenían nada de improvisado buscaban codificar un mensaje y recurrían para ello a un lenguaje metafórico y a la cita de zonas utópicas inscritas en la memoria del Chile de la unidad popular antes que aludir directamente a la contingencia dictatorial entre otras cosas como una estrategia para desviar la censura el CADA contó con los soportes o sea con soportes perdón artísticos y políticos me refiero a su inclusión en el constructo político-teórico de la escena de avanzada propuesto por Nelly Richard que ha sido fundamental en las discusiones sobre las políticas de inscripción del arte de aquel periodo y también a la visibilidad y al apoyo que le dieron intelectuales orgánicos de partidos políticos como el MAPU movimiento de acción popular unitaria que fueron centrales para sellar la llamada transición a la democracia en Chile en efecto el archivo CADA contiene una suerte de genealogía en las sombras articulada en las primeras lecturas que en el año 1981 hicieron los sociólogos del MAPU José Joaquín Bruner y Augusto Varas y la crítica cultural Nelly Richard de las acciones para no morir de hambre en el arte e inversión de escena en aquellos textos la acción de artes elaborada desde textualidades que no se ciñan al amparo discursivo del conceptualismo ni de la performance que de alguna manera fueron categorías de inscripción que llegaron más tarde es importante señalar que estos textos incluidos en el libro que publicamos recientemente desde la red habían permanecido inéditos por muchos años la lectura sociológica levantaba la acción de arte tal como la ejercitaba el CADA como posibilidad de ruptura con la conducción partidaria como monopolio de la dirección política y como un modelo para un movimiento social volcado progresivamente hacia el futuro democrático por su parte Nelly Richard a diferencia de textos posteriores sobre todo de los 90 donde ha criticado la deriva mesiánica del CADA enfatizaba en este texto temprano la potencia metafórica del signo leche la tensión entre lo productivo y lo improductivo entre la integración y la fragmentación de la acción entre las temporalidades pasadas y futuros que movilizaba el CADA en sus retóricas enfatizando el riesgo de lo incompleto y la comunidad aún no prefigurada que estas acciones permitían comenzar a vislumbrar lo cierto es que más allá de sus disonancias el soporte de estas voces del campo político y artístico contribuyeron a trazar la excepcionalidad del CADA forroneando una trama más compleja de articulaciones con otras experiencias tal vez más contingentes y desarticuladas cuestión que puede verse abordada más extensamente en textos de Paulina Varas nos parece importante resaltar el modo en que el propio archivo muestra que las acciones del CADA no surgieron de una tabula rasa sino en medio de un campo más amplio de agrupamientos de iniciativas precarias que decidieron colectivizar lo que no tenían e intervenir el espacio callejero al costo de la inmediata respuesta represiva y policial de los aparatos estatales negándose así a ceder la lucha antidictatorial exclusivamente a la reorganización partidaria sin embargo no se trata de circuitos de acción del todo separados entre por ejemplo el del arte de un lado y los movimientos sociales por otro al observar al CADA desde su archivo es posible desenfocar la imagen de un colectivo cerrado de cinco personas que realizó cinco acciones la práctica del CADA fue porosa y múltiple sus integrantes trazaron zonas de contaminación con las acciones individuales y grupales de artistas como Hernán Parada Elías Adasma y Luz Donoso colaboraron con Paz Errazuriz y con colectivos activistas como Mujeres por la Vida por nombrar tan solo algunos otro aspecto importante fue recuperar la potencia de lo colectivo que el archivo vela y desvela a la vez Diamela Altit señala como la obra CADA transcurrió cito entre las hablas entre las vueltas y vueltas de conversaciones en un tiempo en que la construcción política de comunidad que porta la oralidad se había suspendido cierre de cita de alguna manera Diamela Altit señala que esa oralidad una oralidad fuera de todo registro fuera entonces del archivo era la sede principal de la construcción colectiva del CADA efectivamente la alquimia de esas conversaciones es hoy inaccesible sin embargo el archivo abre acceso a otras dimensiones de lo común a las operaciones de mutación multiplicación y metamorfosis que la firma CADA la extensión de la acción para no morir de hambre en el arte las acciones en torno a la leche que los artistas Cecilia Vicuña y Eugenio Tellez impulsaron en Bogotá y Toronto o la convocatoria internacionalista Arte Correo lanzada en 1984 por cada Chile y los artistas democráticos del país fue en relación a estos pequeños hallazgos en estas zonas laterales del archivo que llegamos a la constelación de nociones comunes que el libro propone como un posible acceso al archivo y aquí es importante mencionar brevemente un antecedente que fue el primer ejercicio que hicimos en 2012 en el contexto de la exposición Perder la Forma Humana cuando elaboramos un contratesaurus que nos llevó a ensayar una serie de descriptores o palabras que nos permitieron ir agrupando documentos del archivo de una manera desjerarquizada que no buscaba producir un saber técnico sino más bien algo que permitiera despertar la curiosidad por la heterogeneidad del archivo con ese primer ejercicio comprendimos que no se trataba solo de un ejercicio categorial sino de captar como dice Díamela Altit cito que el archivo cada no es solo memoria sino también movimiento en el interior de los movimientos cierro la cita es decir que había una conexión que hacer entre el archivo y los movimientos sociales del presente y ahí fue que aparecieron las nociones comunes que retomamos de Deleuze y de la lectura que él hace de Spinoza como puntos de una constelación que nos permitían pensar un encuentro y una forma de composición y recomposición de lo común es decir se trataba de pensar cómo el contacto con los objetos documentos e imágenes que el archivo ponía a disposición se potenciaba una suerte de tercer espacio entendido como un espacio de encuentro entre cuerpos que accionan y se afectan en diferentes tiempos y que permiten reescribir o recomponer la trama de experiencia de una comunidad bastarda a la intemperie del Estado como la que se ha ido tejiendo en Chile en estos 40 años y que el 18 de octubre del 2019 volvió a emerger a superficie esto se hace muy claro por ejemplo con la noción de convoca acción que interfiere la flecha singularizante de la acción con la resonancia más plural del llamado de la convocatoria que busca producir un contacto un contagio antes que un resultado o podríamos pensar que para la convoca acción el contacto es el resultado en este sentido es emblemática la intervención no más de 1983 que consistía en un llamado a la acción a través de un signo que articulaba un descontento o un deseo político que no estaba previamente formulado si pensamos en los primeros rayados del no más en los muros de la ciudad que el cada dejó ahí y que fueron completados por otros anónimamente ahí la potencia del encuentro resulta clarísima por otra parte la imagen del no más la primera imagen del no más que encontramos en el archivo muestra una mujer haciendo un rayado en un muro con el texto cada convoca no más es interesante retomar ese gesto iniciando inicial donde el cada aparece como convocante y recordar a la vez que el no más se convirtió en un signo fuera de control en una consigna de la que ya nadie es dueño y donde el cada es testigo de su propia desaparición como autor en este sentido el no más no es un hito histórico sino una herramienta de comunicación social que se reactiva cíclicamente en Chile y que fue y ha sido emblemático los últimos ciclos de manifestaciones desde el movimiento estudiantil hasta la revuelta del 2019 pero para finalizar quisiera detenerme aquí en la noción común hambre y vida que parte de un doble movimiento por un lado esta noción común puede ser pensada como una forma de desnaturalizar la propuesta vanguardista de reconectar arte y vida que ha tendido a poner el foco activo sobre el arte dejando el polo de la vida como algo inmediato y a problemático por otra parte hambre y vida señaliza un contexto histórico las consecuencias de la crisis económica sin precedentes que se desató en Chile a partir de 1981-82 truncando las promesas del modelo neoliberal y que llevó a que la dialéctica capital-trabajo comenzara a ser desplazada de capital-vida a que la explotación salarial comenzara a dar paso a la exclusión subalterna la documentación de acciones como para no morir de hambre en el arte pero sobre todo aquellas que han permanecido más desenfocadas en los relatos del CAA como el fulgor de la huelga la hora señalada y residuos americanos producen una serie de imágenes sobre la huelga la indigencia el hambre que permiten tensionar y desnaturalizar lo que el significante vida moviliza en ellas y lanzan un interrogante que continúa interpelando el presente ¿cómo producir una vida en común que no se someta a las pautas biopolíticas del neoliberalismo? hoy vemos cómo los espacios de explotación y ocio se vuelven indistinguibles lo que abre la pregunta de por qué vida inventar o producir cuando esta es crecientemente subsumida por la forma de valor con sus nuevos modos de explotación y exclusión ¿cómo liberar no solo el trabajo de sí mismo sino la vida de sí misma? el retorno sobre el cuerpo que producen las opciones del cada reconvierten la relación huelga-producción en huelga-hambre exponen así la vulnerabilidad física de que han sido alienados de todo salvo de la posibilidad de sentirse incluso en el dolor extremo aún con vida la interrogación sobre la vida que el cada plantea en estas obras parece extenderse incluso a vidas no humanas como muestran esta serie de imágenes de una deriva inconclusa del fulgor de la huelga fotografías que muestran frazadas grises con la increpción cada ya no en los cuerpos o máquinas de la fábrica sino la intemperie extendidas en el desierto estas imágenes ofrecen la ficción de una huelga de los medios de producción huelga del mineral de la piedra de la arena puestos al mismo nivel que lo humano como si se tratara de una continuidad entre extracción explotación y exclusión quizá lo que nos dicen estas imágenes es que así como la huelga no es patrimonio exclusivo del humano la extracción no queda circunscrita tan solo las materias inertes para cerrar quería terminar con una imagen la palabra hambre proyectada sobre el edificio de la telefónica la plaza dignidad por el colectivo de light lab el 18 de mayo del 2020 cuando se reactivaron las protestas en chile luego de la interrupción de la ocupación de la calle que implicó la expansión de la pandemia en septiembre del año pasado en un seminario coordinado por Ana Longoni en el Reino Sofía Nelly Richards se extendió largamente sobre los retornos del CADA que podrían leerse en esta imagen y en su censura una censura particular perturbadoramente sofisticada consumada como un borramiento de luz sobre luz también ahí podríamos pensar el llamado a la fusión entre arte y vida vuelve a enfocarse desde la vida hambre y vida como significante pero también en toda su materialidad retornan una y otra vez como respuesta a la función de muerte que el neoliberalismo expande día a día abriendo un espacio de recomposición que vuelve a invocar al espacio público y a encender la indocilidad de esa comunidad a la intemperie hasta que la vida valga la pena eso muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!